Benny Polanco Ministries presenta Unción para Servir Unción para Servir Un programa con el propósito de ayudarte a ser más eficaz en la obra del Señor y tu comunidad y ahora con ustedes el cantante evangelista Benny Polanco Bajo la unción y avivando el fuego Bajo la unción y avivando el fuego Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Unción para Servir Hoy vamos a estar hablando bajo el tema Intimidad con Cristo Yo te invito a que tú abra tu Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y vamos a considerar los versículos 20 y 21 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono Padre gracias te doy porque tú permites que yo predique tu palabra en esta hora Yo te ruego Dios mío que tú me des de nuevo para yo hablar de ella como yo tengo que hablar Mira Padre las vidas que van a estar escuchando esta palabra Yo te ruego que tú la bendiga grandemente que sea de edificación para cada uno de nosotros Señor Yo te ruego esto favor en el nombre de Jesús Amén, Amén Bueno cuando nosotros hablamos de intimidad La mayoría de las personas Muchas personas, es decir no la mayoría Pero hay muchas personas que se les hace difícil Entrar en intimidad Y por eso es que vemos tantas cosas Y escuchamos tantas cosas Porque hay personas como que Tienen como temor a entrar en intimidad Hay personas que por ejemplo sufren de claustrofobia Que muchas veces es un miedo a encerramiento Estar encerrado en algún lugar Y a veces muchas de estas personas Se les hace difícil Entrar en intimidad Porque muchas veces Emocionalmente Se sienten como sofocados Se sienten como ahogados En relaciones Y a veces Y a veces vemos que hay personas Que cuando otra persona quiere estar en intimidad Y tener una relación íntima A veces hay personas que se asustan Toman miedo Pero el Señor en esta escritura Nos está invitando a nosotros Como iglesia A entrar en una intimidad con Él Aquí vemos que Esta es la última De las siete iglesias Que es el libro de Apocalipsis Que el Señor le está escribiendo Y aunque en Asia Menor Se dice que había más de siete iglesias Pero Dios escogió Estas siete iglesias Aquí en este libro de Apocalipsis Para Él traernos una enseñanza Y para Él también darnos Como una luz profética Sobre el desarrollo de la iglesia A través de las edades Muchas personas dicen Que estas iglesias Pues claro Estuvieron ahí En Asia Menor En el tiempo de Cristo Y tenían esa característica Pero que esta característica Que tenían esta iglesia También habla De los periodos Que la iglesia de Cristo O las tapas Que la iglesia de Cristo Iba a estar corriendo Alrededor de la historia Entonces se dice Que ya nosotros Generalmente hablando Estamos en el tiempo De la iglesia De la odisea Y por eso es que es tan importante En este tiempo Que nosotros Hablemos un poco más Y porque la historia Cuando nosotros miramos La historia La historia de la iglesia La gloria esclesiástica Vamos a poder ver Que la iglesia Ha pasado Por estos Diferentes periodos Por estas diferentes etapas Aunque Muchas veces Sabemos Que diferentes iglesias En diferentes partes Del mundo Pueden estar viviendo Diversas realidades Por ejemplo Hay lugares Donde La iglesia No está en la odisea Sino que la iglesia Está viviendo En la iglesia Que fue perseguida En la iglesia Que es muy perseguida Que por ejemplo La iglesia de Esmirna Que fue una iglesia Que sufrió Grande persecución Y a veces Vemos que hay iglesias En lugares Donde la iglesia Los creyentes Están pasando por Persecución En este momento Pero Cuando hablamos En una Forma general La iglesia Está En el tiempo De la odisea Aunque también Se dice que a veces Nosotros como cristianos Como creyentes Podemos estar En diferentes Estapas De las iglesias En nuestra vida Como cristianos A veces nosotros Estamos en trabajo Estamos en situaciones Donde A veces nosotros Estamos pasando Por diferentes Problemas Diferentes dificultades Pasamos por momentos De persecución Como creyentes Entonces Es aplicable A todo tiempo Pero La iglesia De la odisea Es una iglesia Tan importante Para nosotros En este tiempo Porque En este momento Especialmente En el área Donde nosotros Estamos viviendo Aquí en Estados Unidos Y en muchas partes De Latinoamérica Nosotros Vemos Que Que la iglesia De la odisea Es la iglesia Palpable Y aquí Cuando el señor Le está diciendo A la iglesia De la odisea He aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré Con él Y él conmigo Muchas personas Cuando Usan Esta escritura Muchas veces Le están Apelando A la persona Para Darles Palabra De salvación Y claro Es una palabra De salvación Pero No es Aquí No es Para Para una persona Inconversa No es para una persona Que no conoce Al señor Se le está Dirigiendo A una iglesia Y cuando nosotros Hablamos de la iglesia La odisea Es una iglesia La odisea Tiene que Viene de la palabra Laicos Nosotros pues Usamos mucho La palabra Laicos Bueno este es un laico Pero cuando nosotros Hablamos De la palabra Laico Y muchas veces Hablamos de También Del secularismo De ser secular Entonces Aquí por ejemplo El señor Le habla A esta iglesia Al comienzo Y le está diciendo A la iglesia Yo En el versículo 15 Le está diciendo Yo conoco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá Fueses frío Caliente Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Es decir Que esta iglesia Esta iglesia Es una iglesia Que es conocida Por la tibieza Espiritual En que está Muchas veces Esta iglesia Es caracterizada Por a veces La indiferencia Que tiene Con las cosas De Dios Que las cosas De Dios Le vienen Y van Y muchas Personas De la iglesia Muchas veces Están viviendo En las dos aguas Hay personas Que están Viviendo en el mundo Y viviendo En la iglesia Hay personas Por ejemplo Cristianos Muchos cristianos De esta iglesia Muchas veces Cuando están En su trabajo Muchas veces No se identifican Como cristianos Muchas veces Por miedo De que lo vayan A perseguir Por miedo De que lo vayan A asechanar Y muchos De ellos A veces Cuando le preguntan Tú eres cristiano No Yo voy A la iglesia ¿Por qué? Porque Están viviendo Están viviendo Una vida De tibieza Porque muchas veces Cuando están Trabajando Cuando están En esos lugares Muchas veces No se comportan Como cristianos Pero el verdadero Cristiano El cristiano Que está caliente Es un cristiano Que se comporta Como cristiano 24-7 24 horas Al día Siete días A la semana Se comporta Como cristiano Y está dispuesto A sufrir Penalidades Como buen Soldado De Jesucristo Pero Vemos Que esta iglesia La iglesia De la odisea Era una iglesia Que le gustaba Andar entre dos aguas Hoy en día También tenemos El tema De que Hay muchos Cristianos Cristianos Cantantes Que muchas veces Quieren estar En el mundo Y quieren estar En la iglesia Y entonces Muchas veces Las letras De las canciones Que ellos cantan No exaltan A Jesús No mencionan La palabra Jesús No mencionan La palabra De Dios No mencionan La palabra De Espíritu Santo Muchas veces Se trata De Él Y Él puede ser Cualquier persona Y esas personas Por ejemplo Cuando Y lo graban A propósito Porque Hay escritores Que le dicen A los cristianos Bueno No le ponga No le ponga Cristo Ponle Él O ponle esto Para que sea Comercial Entonces Muchas veces Cuando Es comercial Eso muchas veces Quiere decir Que muchas veces Se puede ir Para el mundo Y se puede ir Para Dios Y es típico Y es típico De la iglesia De la odisea Y porque La iglesia De la odisea Es una iglesia De que Está poniendo Más en alto Su estrategia Su estrategia Para echar adelante Para salir adelante Sus principios humanos Sus conocimientos seculares Que Las herramientas Espirituales Que Dios No ha dado A nosotros Como Hijo de Él Por eso Que el Señor Le dice A la iglesia De la odisea En el versículo Diecisiete Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna Cosa Tengo Necesidad Aquí vemos Que esta iglesia De la odisea Con su estrategia Y con todas Las cosas Que hace Se ha enriquecido Y le está diciendo El Señor Porque yo me he enriquecido No le está diciendo Señor Porque tú me enriqueciste A mí La palabra dice Que la bendición De Jehová Es la que Enriquece Pero Cuando Las personas Por ejemplo Están Bregando Con 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 personas Con Con estrategias Humanas Muchas veces Están dependiendo De ellos De su estrategia Por ejemplo Nosotros por ejemplo Tenemos Hoy en día El caso De muchos cantantes Que Que no son movidos Porque el Espíritu Santo Lo mueve No Son movidos Porque Tienen un manager Tienen un agente Que le hacen Un buen contrato Y muchas veces Ellos le mandan A la persona Que lo quieren invitar Le mandan un contrato Diciéndole hasta Que tipo de hotel Ellos quieren estar Que tipo de comida Ellos quieren estar Muchos dicen No No me lleven Al McDonald's Yo no como comida Del McDonald's A mi hay que llevarme A un buen restaurante Hay que pagarle La limusina Y hay que pagarle Esto Y hay que pagarle Todo Y todos los gastos Hay que pagarle El pasaje Del acompañante Y todas las cosas Que tienen que hacer También tienes Pretensiones De que Tienes que tener Tanto sonido Tantas cosas Y muchas veces Son miles y miles De dólares Que se van En este tipo De promoción Y en este tipo De invitación Yo me acuerdo Una vez de un pastor Que estuvo comentando Que él una vez Invitó una profeta A su iglesia Y él le buscó Un hotel cómodo Y Y él pensó Que le había dejado Un hotel cómodo Pero no acaba él De salir del parqueo Cuando la profeta Le llama Y le dice Pastor Pastor Mire Este hotel Que usted me dejó A mí No me gusta Porque este hotel No tiene gimnasio Y yo hago ejercicio Entonces Muchas veces Nosotros vemos Como Como la iglesia Del señor Están apareciendo Todas estas cosas Y muchas veces Estas personas Están enriqueciendo En gran manera Y no se están enriqueciendo Porque el señor Lo ha bendecido Sino porque Ellos han usado Una estrategia Comercial Para llegar A donde están Pero déjame decirte Que Dios está Ahí arriba Y el señor Lo está mirando Todo Como él miró Aquella iglesia De la odisea Porque déjeme decirle La iglesia De la odisea Era una iglesia Donde Estaba ahí Por el comercio Era una de las áreas Más comerciales De aquel entonces Todos los comerciantes Pasaban por allí Y la iglesia Y el agua De la odisea Era una agua tibia Porque era una agua Volcánica Entonces cuando llegaba Ya a la ciudad De la odisea Llegaba tibia Entonces Pero lo que pasa Lo que queremos decir Es que Que esta iglesia Esta iglesia Muchas veces El señor Nos pone a nosotros Para hacer luz En medio de las tinieblas Una de las cosas Que el señor Le dijo Por ejemplo A Jeremías Que se conviertan A ti Y tú no te conviertas A ellos Entonces Nosotros como iglesia Estamos puestos ahí Por el señor Para que la gente Se convierta a nosotros Pero No que nosotros Nos convirtamos a ellos Entonces La iglesia de la odisea Fue una iglesia Que se convirtió Al medio ambiente En el cual se movía Era 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 una ciudad De comercio Era una ciudad Tibia De agua tibia Y entonces Todo La iglesia En vez de cambiar En vez de cambiar Todo su alrededor La iglesia Se contaminó La iglesia Se convirtió En una iglesia Comercial Se convirtió En una iglesia Tibia Entonces Era una iglesia Que estaba Ahí Como iglesia Pero estaba Tan metida Estaba tan metida En la iglesia Que Ella no se sabía Entonces El señor Fue y le habló Porque Incluso Llegó al momento Donde esta iglesia Le dice Señor Ya yo no quiero Más parte de ti Lo había sacado Afuera Porque Él le dijo Claramente Esta iglesia Yo estoy A la puerta Y llamo Porque está el señor A la puerta De su iglesia Porque el señor Nos está moviendo En el centro De la iglesia Porque el señor Dijo Donde hayan Dos o tres Reunidos En mi nombre Yo estaré En medio De ellos Pero esta iglesia Ya lo tenía Era en la puerta Entonces Desde la puerta El señor Le está diciendo A esta iglesia He aquí Y yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre La puerta Entraré a él Y cenaré Con él Y él Conmigo Dios Está llamando Dios está llamando A la gente Que están viviendo En esta iglesia Que están militando Esta iglesia Que salgan Afuera Que salgan A la puerta Y que busquen Tener Una intimidad Con él ¿Sabe por qué? Porque Cuando usted Invita a una persona A cenar Usted no invita A cenar A su casa A toda clase De personas Usted invita A personas Que usted tiene Confianza Personas que usted Quiere conocer más Que usted quiere Sentarse Tomar un café Poder charlar Con esa persona Conocer más De esa persona Y muchas veces Así es que nosotros Nos conocemos más Porque muchas veces En nuestro diario Vivir En nuestro diario Pasar Muchas veces No conocemos A la persona Pero cuando nosotros Nos sentamos A cenar Con la persona Nosotros entramos En una relación Más íntima Con esa persona Por eso es que el Señor Le está diciendo A esta iglesia Yo estoy a la puerta Y llamo A mí me han sacado Fuera Pero yo todavía Estoy activo Yo todavía estoy En pies Yo todavía estoy Tratando con mi iglesia Yo te invito A que tú entres A una intimidad Conmigo Y eso es lo que El Señor Quiere Que nosotros En este tiempo En este tiempo Donde la iglesia De la odisea Está cada día Más campante Y cada día Se va a poner peor Porque sabe una cosa Porque parte De la llegada Del anticristo De la llegada Del anticristo Será marcada Por una apostasía Entonces La iglesia apóstata La iglesia Indiferente La iglesia La iglesia No va a parar Va Cada día Se va poniendo mayor Déjeme decirle Mira cuántas iglesias Por ejemplo Ahora mismo No están Haciendo tantas cosas Que no son de la Biblia Que están aceptando Iglesias que años atrás No aceptaban Ciertas cosas La están aceptando Hoy en día Y usted sabe Cuáles son esas iglesias Nosotros tuvimos que recibir A un ministro De una iglesia Que él tuvo que renunciar A ese concilio Porque ese concilio Quería que él Se envolviera en cosas Que no son bíblicas Cosas que no honran A Dios Entonces Porque cada día La iglesia Se va haciendo Más apóstata Esto Para el fiel remanente Para aquellos Que quieren ir al cielo Para aquellos Que quieren ser levantados Cuando la trompeta suene Nosotros tenemos Que entrar en intimidad Con el Señor Porque tú no vas a encontrar Una intimidad con el Señor En la iglesia acampante Que hoy está El Señor No te estoy diciendo No te estoy diciendo Con este mensaje Que tú te tienes que ir A tu iglesia No Permanece en tu iglesia Porque el Señor No ha llamado a nosotros A congregarnos Pero Lo que estamos diciendo a ti Es Que tú tienes que buscar Además de tú congregarte Tú tienes que buscar Una intimidad Con el Señor Porque a veces Nosotros vemos Iglesias hoy en día Antes había iglesias Que tenían escuela dominical Para que Que tú Te educaras más Hoy en día Muchas iglesias Han dejado La escuela dominical Ya no hay escuela dominical Ya solamente Lo que hay un curto Y muchas veces Lo que hay es un curto Express Donde tú no escuchas Testimonio Tú no escuchas Muchas cosas Tú solamente Escuchas la alabanza Escuchas una palabra Y para la casa Que vamos Porque no hay Se ha perdido un poco La vivencia Del evangelio Y dice la palabra De Dios Que este evangelio Será predicado Para testimonio Y muchas veces Es necesario Que la persona Testifique Que hay un Que hay un tiempo De testimonio De testificar De tú escuchar De las cosas Que Dios todavía Está haciendo Pero hay muchas iglesias Que ya han dejado Todo esto ¿Por qué? Porque el interés De ellos es Que pasen La más persona posible Un domingo Y por allí Ese es Porque muchas veces Y esta es la iglesia Que el Señor Le está diciendo Porque tú dices Yo me he enriquecido Y no tengo necesidad Y dice aquí El Señor Y no sabes Que tú eres Que tú eres Un desaventurado Miserable Pobre Ciego Le está diciendo Que Esta iglesia Ha entrado En una ceguera Espiritual Una ceguera Espiritual Y en una pobreza Espiritual La Biblia dice Claramente Que de qué le vale Al hombre Que se gane El mundo Y que su alma Se pierda Si nosotros Seguimos Si nosotros Como creyentes Nos metemos En esta onda En una onda Comercial En una onda De que estamos Aquí en el mundo Y que estamos En la iglesia Y estamos haciendo Las cosas Que a Dios No le agradan ¿Usted cree Que nosotros Vamos para el cielo? Si la palabra Dice que con dificultad Se salvará El justo ¿Que a dónde Parará el impío Y pecador? Entonces A veces Hay personas Hermanos Que están Errando Errando Porque ellos Creen que Viviendo este estilo De vida Ya tienen El cielo ganado Y eso no es así Porque el Señor Le dijo Yo te aconsejo Que tú compres Oro refinado En fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Y dice aquí Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete Dios está llamando No al inconverso Como muchas veces Nosotros usamos Esta escritura No Él está llamando A esa iglesia A esa iglesia Que está En apostasía Esa iglesia Que está En indiferencia espiritual Que no le importa Que no le importa Ir a la iglesia Que muchas veces A veces Nosotros mismos Yo me tengo que Reprender yo mismo Muchas veces Porque yo Me he agarrado Y hermano Yo no quiero ser Como que soy Super espiritual Dale una imagen A usted Que yo soy Super espiritual Yo mismo Me he agarrado En esto Ah yo voy a ir A la iglesia Porque tengo que Ver a fulanito No porque tengo Que ir a adorar Al señor No porque tengo Que ir a buscar No porque tengo Que ir a buscar Más de Dios Sino porque Tengo que ir A ver a fulanito Y porque tengo Que ir a ver a fulanito Yo voy a la iglesia Y eso no es lo que Dios quiere Dios quiere Que nosotros Cuando vayamos A su templo Porque Dios Mi casa será llamada Casa de oración Para todas las naciones Que nosotros vayamos Con una actitud Reverente Con una actitud Para buscar a Dios Con una actitud De humillación De arrepentimiento Entonces Él está llamando A esta iglesia Que está Descuidada Le está llamando A un arrepentimiento Y él está diciendo He aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Y dice Y el que abre La puerta Aleluya El que oye Mi voz Señor Se está llamando Él quiere Que tú Oigas tu voz Sabe una cosa Que muchas veces Tú no tienes que escuchar Que el Señor Te llame Con una voz audible Porque el Señor Te habla al corazón El Señor Te habla al corazón Él te deja sentir Su voz Tú puedes escuchar Su voz Cuántas veces Yo no he escuchado La voz del Señor Que Él me ha hablado Directamente a mi corazón No en voz audible Pero directamente al corazón Y yo he escuchado La voz del Señor El Señor Te está hablando A ti A tu corazón Iglesia Si tú estás descuidado Si tú estás viviendo Una vida de apostasía Si tú estás haciendo Cosas que tú sabes Que al Señor No le agradan Y el Señor Te está llamando En este día Que te arrepienta Que lo busque Porque Él reprende Y Él castiga A todos los que ama El Señor te ama Te ama con amor eterno Pero el Señor No quiere que tú Siga este tipo de vida Como cristiano Que tú estás siguiendo Porque el Señor Quiere que tú Estés metido Bajo las llamas Del fuego del Espíritu Santo Dice la palabra No apagues El don del Espíritu Santo Nosotros estamos Supuestos a andar En el fuego Del Espíritu Santo No andar descuidado Y Él dice Yo llamo Y abre la puerta Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo Dice Al que venciere Le daré que se siente conmigo En mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi Padre en su trono Mire Todas las iglesias Todas las iglesias Aquí en el Apocalipsis El Señor le hace promesa Pero ¿sabes cuál iglesia Tiene la mayor promesa? Es la iglesia de la Odisea Él dijo Yo lo dejaré Que se siente conmigo En mi trono Usted sabía que Los hijos de Zebedeos Le pidieron a su madre Que le pidieran a Jesús Que cuando llegara a su reino Uno se sentara a la diestra Y otro a la siniestra Señor Señor cuando venga tu reino Cuando venga tu reino Señor Yo te pido Que tú Permita Que se sienta Uno de mis hijos Se sienta a tu diestra Y otros a la diestra Y el Señor le dijo A ellos Esto a mí no me pertenece Esto le pertenece al Padre Pero vemos Como el Señor A esta iglesia Ya después Que Él fue glorificado Que Él se revela A la iglesia Él está diciendo Al que venciere Yo lo haré Que se siente conmigo En mi trono Como yo he vencido Aleluya Porque déjeme decirle Que si nosotros Que estamos Militando En este tiempo Tan difícil Porque déjeme decirle Que este es el tiempo La era más difícil Que la iglesia Le ha tocado vivir No hay un tiempo Más difícil Que a la iglesia Le ha tocado vivir Que este tiempo Incluso El Señor Me habló a mí Y me dijo Que Él estaba recogiendo Sus ovejas Y el Señor Me habló a mi corazón Y me dijo Que muchas de las personas Que murieron Él se los llevó Porque Él sabía Que no iban a resistir Lo que va a ocurrir Lo que va a estar ocurriendo En este tiempo Este es un tiempo Muy muy peligroso Pero para nosotros Poder vencer Este tiempo Peligroso Nosotros Tenemos que entrar En una intimidad Con Cristo Nosotros Tenemos que estar Cenando Con Cristo Tenemos que estar Sentados A la mesa De Cristo Él nos invitó A nosotros Aleluya A que nosotros Entremos En una intimidad Con Él Tu intimidad Mi intimidad Con Cristo Es nuestra salida En este tiempo Donde La iglesia De la odisea Es la que está Bateando Está bateando Y está bateando Ahí con base llena Pero déjeme decirle Que si usted Busca intimidad Con Cristo Y usted Y usted se llena Del Señor Y usted busca La voluntad De Dios Ser la voluntad De Dios El Señor Le va a dar Esa promesa Porque Él Lo dijo claramente El Señor No miente Dice Al que venciere Le daré Que se siente Conmigo En mi trono Así como Yo he vencido Y me he sentado Con mi Padre En su trono La promesa Más grande Tú la tienes Pero para tú Obtenerla Tienes que entrar En intimidad Con Cristo Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Hasta aquí esta palabra Quiero hacer una oración Padre En el nombre de Jesús Señor Yo quiero orar Con mi hermana Y con mi hermano Señor Mira aquellos Que han descuidado Su salvación En este tiempo Dios mío Que están más Entretenidos Más ocupados Con los quehaceres Del mundo Que el diablo Lo tiene enredado En tantas cosas Señor Y han descuidado Tener esa intimidad Intimidad contigo Señor Porque no basta Con nosotros Solamente ir al domingo A la iglesia Tú quieres que nosotros Estemos en intimidad Contigo 24 7 Yo te ruego Que toda barrera Sea quitada Que todo lo que estorbe Toda cadena Toda atadura Dios mío En esta hora Es desligada Es desatada Ahora Es rota En el nombre De Jesús De Nazaret Y mi hermano Y mi hermana Queda libre Para entrar En intimidad Contigo Padre Estos favores Te los pido En el nombre De Jesús Amén Y amén Hasta una próxima edición Mis amados Amén Quiero decirte Que esto sí está bueno Hermano querido No seas un bombero Hermano querido No seas un bombero Únete conmigo Échale leña al fuego Únete conmigo Échale leña al fuego Tú no me critiques Mi hermano Te lo ruego Tú no me critiques Mi hermano Te lo ruego Déjame decirte Que esto sí está bueno Déjame decirte Que esto sí está bueno